La familia castrense de Ceuta continúa con las actividades en conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas. El casino militar ha acogido la conferencia sobre la figura del general Leopoldo O'Donnell y las consecuencias que tuvo para Ceuta la campaña militar que lideró en África entre los años 1859 y 1860. El historiador Francisco Ganfornina ha sido el encargado de impartir la conferencia que ha comenzado con una breve introducción hacia la figura del general y del siglo XIX español. Y además es un siglo XIX y esta es una época que es muy compleja, es muy compleja por la gran cantidad de cambios de gobierno que se producen, de pronunciamientos militares, que era un poco, a mí me gusta decir que en el XIX en español el pronunciamiento militar es como un poco el deporte nacional, se hace de una forma constante, de hecho en el periodo que nosotros vamos a ver, que son unos 30 años, hay unos 20 cambios de gobierno, entonces bueno, es un tema un poco complejo que sobre todo lo analizaremos a raíz de la figura del general Leopoldo O'Donnell. Ganfornina ha destacado las positivas consecuencias que tuvo la guerra de África para Ceuta, entre ellas su expansión territorial. Pues sobre todo la expansión territorial de la ciudad, consecuencias demográficas, consecuencias en cuanto a infraestructuras, puesto que a raíz de esa guerra, unos años más tarde, se realiza el puerto de la ciudad y también hay consecuencias, digamos, en cuanto a económicas. Una vez finalizada la conferencia, los asistentes se han trasladado al Museo del Rebellín para inaugurar la exposición sobre el general O'Donnell, que permanecerá abierta hasta el próximo 1 de junio.